El boxeo es una disciplina que en San Miguel de Allende forja a las y los jóvenes, haciendo de ellos un semillero de talentos. Es así que en la ciudad patrimonio surgen diversos gimnasios y en estos momentos están organizando un encuentro que sacará chispas en la ciudad este fin de semana. Será el próximo 15 de abril en el Parque Benito Juárez, a partir de las 5 de la tarde que el evento gratuito Gimnasios Unidos tendrá lugar. Habrá 30 peleas amateur donde los sanmiguelenses se darán con todo contra otros gimnasios del estado. Es así como la sangre nueva del boxeo sanmiguelense surge en cada rincón de los diversos gimnasios que existen en el municipio y se fortalecen con el impulso deportivo que brinda el gobierno municipal, al dotarlos de equipo, designar áreas específicas por mencionar algunos beneficios. Así, surge Gimnasios Unidos, que enmarca el fortalecimiento deportivo y la recuperación de espacios públicos para los sanmiguelenses, al contar con el icónico Parque Benito Juárez como reflector para el gran encuentro que además es antesala de la próxima pelea de campeonato estatal que registrará San Miguel de Allende la noche del sábado 22 de abril. Nos esperamos el día sábado 15 de abril en las canchas del Parque Benito Juárez, en punto de las 5 de la tarde. Es el primer cara a cara del toro contra su rival Cristian Alvarado de Iguacuá. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padrón.